Hola a todos y bienvenidos al unboxing de la edición limitada de Project Zero Maiden of Black Water. Este juego nos llega sin traducir al español, por lo tanto tendremos que jugarlo con el audio en inglés o japonés y los subtítulos en inglés, francés o alemán. Empezamos por el póster a doble cara, también nos incluye un sobre con fotografías de espíritu, este libro de arte Una caja metálica que me encanta, tiene las letras en relieve y el juego exclusivo de Wii U. Y eso es todo, comenta si quieres que suba un gameplay comentado en español y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.